La Rumba La Rumba Martí que traje candela con su adobo palechón Juanita, Lola y Manuela sazonando su jamón Teresita, Sanco, Chango, Conagia con las verduras Muchachos que es lo que pasa que aún hay un que está dura Cuidado con la dentadura Fogón y candela pura De alguna manera con ajo y cebolla la voy a ablandar Una travesura me voy a inventar Ojalá, amasala, aprieta la yuca Y mis cinco bellezas me dicen que yo soy el cocinero mayor Ojalá, amasala, aprieta la yuca Disfrutala y gozala Ojalá, amasala, aprieta la yuca Con cinco de mi texina 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 Déjalo con tu cine Con mis cinco vecinas yo vengo gozando Déjalo Adobando Adobando mi Sancocho Yo soy el campeón Déjalo Con cinco de mi texina Con cinco de mi texina Yo vengo gozando Déjalo Déjalo y déjalo Que se forme el tremendo rumbo Que se forme el tremendo rumbo Echen esos fritos ricos Con cinco de mi texina Cebolla pa'l salchichón Con cinco de mi texina Chile colorado pa' la picazón Con cinco de mi texina Que tremendo vacilón el que se formó Con cinco de mi texina Oye muchachos Ellimina Setúl Cu CVC Cu no Gracias por ver el video.